El Ayuntamiento ejecutará obras de mantenimiento y mejora en ocho de los colegios públicos del municipio y en dos institutos de educación secundaria durante este verano, aprovechando las vacaciones estivales de los alumnos. El concejal de Educación, José Joaquín Peñarrubi, ha explicado que entre las obras previstas se encuentran las de eliminación de barreras arquitectónicas en el Colegio de Almendricos, donde también los aseos serán adaptados a su uso por personas con movilidad reducida. Estos trabajos, junto a otros de repinte, mejora del pavimento y la colocación de bancos en el patio, tendrán un presupuesto de 43.000 euros que se sumarán a los 20.000 de reforma de la cubierta y la pista polideportiva del Colegio Petra González de la Paca. También serán sometidos a distintos trabajos de reforma los colegios La Torrecilla, Andrés García Soler, San Fernando, San Cristóbal, La Campana y Morata, con inversiones que oscilan entre los 5.000 y los 17.000 euros. Las obras habrán concluido antes de que se inicie el próximo curso en septiembre. Aprovechando las vacaciones de este verano, las vacaciones de verano se van a hacer unas inversiones importantes en nuestros colegios, en remodelar los espacios, alicatar y otra serie de mejoras que han estado todas consensuadas con las comunidades educativas. Puedo destacar el Colegio de La Torrecilla, Andrés García Soler, San Fernando, San Cristóbal, La Paca, La Campana y el Colegio de Morata. Van a tener una remodelación importante esos colegios en reformas que, como he dicho, están consensuadas con la comunidad educativa. En el Instituto José Ibáñez Martín, la inversión será de 82.000 euros e incluirá la sustitución de la carpintería de las ventanas y la impermeabilización del gimnasio, actuaciones similares a las que se llevarán a cabo en el centro Francisco Roginer, con un presupuesto de algo más de 80.000 euros. Gracias.